La dictadura franquista Si empezáis a mirar el mapa de Euskal Herria, veréis que donde antes venían ciudades, los marotos y las marcinas y el PP, les estamos echando hacia el sur y nos estamos llevando a la muga. El futuro de este país tiene cara de mujer y trabajadora de Euskal Herria. La dictadura de Euskal Herria La dictadura de Euskal Herria La dictadura de Euskal Herria libre a con Euskal Herria Scaputá con Euskal Herria Bindu